El número 13 fue el bolo ganador correspondiente al primer premio de la Lotería Nacional el pasado sábado primero de mayo en el sorteo nocturno y también fue la chispa que alumbró y dejó al descubierto toda una red de empleados de la Lotería Nacional que se dedicaban a cometer fraudes a los ojos de los televidentes. Ante esta situación, Telenoticias conversó hoy en exclusivas con el administrador de la Lotería Nacional, Michel Dinsen, quien explicó cómo pudieron percatarse del fraude. El movimiento fue tan rápido que tú no logras descifrarlo. Un diputado del PRM que está en el sector banca y un diputado del PLD que está en el sector banca que sabe lo que hay aquí adentro, que yo no me rajo, llegaron y me presentaron. De una vez vamos a trabajarlo y llamamos al equipo que ya tenía un avance hecho porque depositamos, estábamos reunidos el lunes con el DNI, el martes con el DNI. Una red completa, destructurada de todo para atafar al pueblo. Se acabó eso, aquí no va eso a funcionar. En la filmica en cámara lenta se puede apreciar cómo el no vidente hace el simulacro de darle el bolo ganador a la presentadora quien aparentemente ya tenía el objeto en la mano derecha y con toda naturalidad mueve el bolo entre sus dedos para dar el número ganador a conocer. Según señaló el administrador general de la Lotería Nacional, ha estado en contacto con el presidente de la República, Luis Abinader, desde las 5 de la mañana de este jueves y fue el propio mandatario quien le sugirió proceder legalmente ante la justicia. Y algo que me llena de mucha satisfacción es que el mismo presidente de la República me dijo publica todo lo que tenga que publicar sin importar lo que suceda, la transparencia de lo que sucede, el pueblo debe saberlo. A las 5 de la mañana y en el día de hoy, el día de hoy, claro, y Hacienda me ha estado dando el seguimiento porque hemos estado informando constantemente lo que ha estado pasando. Esto es resultado de una investigación y de la apertura que tenemos. Nosotros somos los únicos que hemos abierto el salón de sorteo para que todo el que quiera venir venga y revise. A pesar de que hasta el momento solo 5 empleados han sido sometidos ante la Procuraduría General de la República, la investigación deberá abarcar a decenas de personas cuyas funciones son justamente garantizar la fiabilidad de los sorteos. Está la Fundación del Ciego, el Instituto del Ciego, está el sindicato, el colegio de notarios, estaban los inspectores de leyes, los inspectores de la biblioteca, de todos los concesionarios, de la Federación de Bancas, de Hacienda. O sea, es un entramado total y todos tendrán que ser investigados. Michelle Dinsent también reveló que se le ha estado dando seguimiento al vehículo que utilizó la persona para proceder a cobrar el premio en las distintas bancas que resultaron ser víctimas de la estafa. Teníamos la guagua, le habíamos mandado a investigar ya, la placa de la guagua y el punto donde se estaban depositando los cuartos que se cobraban. Hasta el momento las personas que forman parte del expediente que fue depositado la mañana de hoy ante la Procuraduría General de la República son el no vidente que según el tipo de la Lotería Nacional acudió a trabajar el día que se produjo el fraude aún sin corresponderle la presentadora, el camarógrafo y otros dos colaboradores. A todo esto, la Federación Nacional de Bancas también emitió un comunicado apoyando el accionar del actual administrador general de la Lotería Nacional. Santiago Druyard, Informativos Teleantillas.